Nos encontramos realizando la Jornada Social Interactiva, hablemos de sexualidad y discapacidad. La Jornada Social Interactiva es un programa de la inspección de personas jurídicas que tiene por objeto principal articular los distintos entes del Estado y convocar a los privados para que colaboren en la concreción del objeto social de cada asociación y fundación de la provincia de Santa Cruz. En este caso particular nos encontramos trabajando con asociaciones y fundaciones que tienen por objeto la discapacidad, el tratamiento de la discapacidad, producto del diálogo con ellos surgió esta temática que es sexualidad y discapacidad y desde el Estado promovemos lo que es el sistema de protección integral de la discapacidad y en ese sentido tratamos de fortalecer las distintas políticas públicas que llevan adelante los distintos ministerios como son el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Consejo Provincial de Educación. Es muy importante el abordaje integral que se hace entre los distintos estamentos del Estado y sobre todo impulsando las acciones que llevan adelante los particulares, los ciudadanos que se engloban detrás de cada una de las asociaciones. Va a disertar el licenciado Alexis Villagra que es de Córdoba, va a contar su experiencia profesional y personal, también vamos a contar con la participación de disertantes de la Agencia Nacional de Discapacidad a quienes agradecemos su visita, va a venir el licenciado Ursten y la licenciada Marianela Cicero y fundamentalmente darle participación a los profesionales tanto de la salud como de la educación de nuestra provincia que llevan adelante un trabajo muy importante, consideramos que no siempre se generan los ámbitos adecuados para que ellos puedan difundir su trabajo, así que uno de los objetivos fundamentales, como decía antes, para fortalecer las políticas públicas es conocer la palabra autorizada de los profesionales de nuestra provincia y los programas que se están llevando adelante, por ejemplo la licenciada Alejandra Miranda en la Fundación Ángeles Especiales, se encuentra llevando adelante un programa y poder replicar eso en las distintas asociaciones no solo de Río Gallegos sino de toda la provincia. Es muy importante para nosotros tener una casa de gobierno abierta a la comunidad y promoviendo actividades de las asociaciones, de las organizaciones intermedias. Va a ser hoy por la mañana y por la tarde, mañana sábado por la mañana y cuenta con dos módulos, uno dirigido a profesionales de la educación y de la salud, con una temática específica para ellos que cuenta con puntaje también para los que hacen la carrera de la docencia y luego acá en el Salón Blanco una charla abierta a toda la comunidad. La gobernadora siempre nos indica trabajar de cara a la sociedad de puertas abiertas, codo a codo con nuestros vecinos y eso es lo que nos encontramos realizando, esto es una iniciativa no solo del Ministerio de Gobierno sino de todos los ministerios en su conjunto.